Joseph Martínez lo ha hecho de manera fantástica, rompiendo el récord de goles en esta temporada con 30. Joseph Martínez va a la izquierda. ¡Es Martínez! Joseph Martínez para el gol número 30. No solo la importancia que ha tenido para nuestro equipo, sino individualmente un futbolista que en su segundo año bate récord de goles históricos de la liga y te queda escrito en la historia. La MLS está viviendo un momento muy próspero de efervescencia, sobre todo la proliferación de futbolistas jóvenes. Joseph Martínez no puede parar de ganar en Evander. Joseph, desde que lo conozco, cuando tenía ocho años, siempre fue un chamo adelantado para su edad. Siempre fue un muchacho con una personalidad bien plantada. Tenía hambre de gloria. Eso lo cultivó desde el combate de su barrio. Tengo muchos amigos en la infancia que jugábamos con trapos, jugábamos con pelotas. Y a veces no tenía una portería, entonces lo único que ponía eran dos piedras, siempre jugando fútbol. Pero, o sea, ahí jugué mucho tiempo. Todas las tardes jugábamos ahí. De todo jugábamos. ¿Sabes cuántas uñas dejé de ahí pegar? No, aquí tengo rato que no voy a mi casa. Desde el primer momento que lo vi, sabía que era un jugador que iba a marcar una pauta importante en el fútbol venezolano. Yo soy su manager hace ya 17 años. Lo conocí cuando él tenía 7 para 8. Sabía que era un chico que estaba tocado desde el primer momento que lo vi. Su carácter, su personalidad. Entendí que había en él, digamos, algo muy diferente. Yo jamás he conocido a alguien que tenga ese espíritu de competitividad que tiene. Lo que está ocurriendo hoy en día con Joseph en la MLS, a quienes lo conocemos desde muy pequeño, no nos sorprende. Por suerte he encontrado en la MLS el lugar ideal para mostrar todo su potencial y sobre todo ese instinto de killer que tiene de cara al gol. Cuando llega Joseph Martínez de la MLS, en ese momento no había jugador venezolano alguno en la Major League Soccer. Así que Joseph permitió que se abriera la puerta para jugadores jóvenes venezolanos. Te puedo contar de varios jugadores que están ahora aquí de Venezuela jugando en la Liga. Tengo que iniciar respetando primero los primeros que vinieron. Hubo un grupo de jugadores que vinieron justo después que yo estuve en la Liga como primer venezolano. Alejandro Moreno, El Zurdo Rojas, Rentería. Dejaron muy en alto el nombre de Venezuela. ¡Qué golpe! ¡Vamos! 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 la posibilidad de esta gran liga, Major League Soccer, entonces vi una gran emoción, vi una gran oportunidad de ser parte de esto. Y Venezuela no era un país que tenía mucha fama en fútbol, todo el mundo me preguntaba, ¿tú cómo juegas fútbol si deberías estar jugando béisbol? Fui elegido por el Metro Stars en el draft, inicié en la liga y representaba a Venezuela mientras participaba con el Metro Stars. La Major League Soccer en Otrora, cuando nosotros comenzamos, eran tan solo 10 equipos, hoy son 23 equipos en la liga, por lo cual amplía mucho su nómina y por ende un jugador venezolano que quizás no es un jugador extremadamente caro, pero con mucho talento, puede ser una opción importante para cualquier equipo de la Major League Soccer. Estados Unidos es una liga que abre mucha puerta a los venezolanos, que obviamente lo están haciendo muy bien. Es una liga que está en constante ascenso, cada vez más llegan jugadores jóvenes que le aportan muchísimo a la liga, jugadores talentosos. Para mí es la liga del futuro inmediato. El respeto sobre el atleta tienen como una prioridad. Creo que uno de los factores es todo lo que el Atlanta ha hecho en los últimos dos años. La afición, el estadio, de cómo se vive el fútbol acá y creo que eso ha cambiado un poco la mentalidad de muchas personas. Pero para mí va a ser una liga muy importante. En Venezuela hay una grave crisis por la falta de comida y de artículos de primera necesidad. Mírate en los ojos como lo tienen. Lucha por nosotros, lucha por ti, por tu familia. Esta Venezuela no es la Venezuela que crecimos, por supuesto. Esta es una Venezuela diferente, una Venezuela que no reconocemos. La situación en Venezuela es bastante crítica. Por fortuna y gracias a Dios, mi familia está bien. Obviamente que no se consiguen muchas cosas. La gente del barrio que es gente humilde que para conseguir algo, para comer, es complicado. La situación es difícil, tanto para mí como estar aquí y ver a mi familia allá. Me tocó vivirlo antes de venir para acá. Una situación de la cual era difícil conseguir algunas cosas básicas. Solo espero que algún día esto pueda cambiar. Obviamente que duele porque es mi país, lo amo como nunca. Pero bueno, mientras uno tenga salud, mientras uno tenga las esperanzas, esperemos que las cosas cambien. Pero mientras tanto tenemos que guerrear como siempre lo hemos hecho. Con todos estos problemas que están pasando en el país, el fútbol atrae a las personas, las une. Y esto es un símbolo de unión que le damos al país cada vez que salimos a la cancha con nuestra selección. El fútbol y la selección nacional de Venezuela se han convertido en un foco de emociones en positivo como quizás ninguna otra actividad en Venezuela. Ha habido un cambio en Venezuela, una evolución futbolística importante. Se creó una gran pasión y hubo más apoyo a la selección, la cual en cierta manera se empezó a conocer más como la vintinta. El sueño de todo Venezuela, el sueño de todo niño, el sueño de toda persona que vista la selección, es ver la bandera de Venezuela de un mundial. ¡Gol! Ser venezolano para mí significa orgulloso y privilegiado de haber nacido en una nación de gente extraordinaria. Yo soy muy orgulloso de donde soy, de donde vengo, de la familia que tengo, de los amigos que tengo. Ser venezolano me llena de orgullo. Creo que no hay nada más lindo que vestir la camiseta vino tinto. Ojalá tenga muchos años para vestir y cumplir el sueño de mucha gente que es ir al mundial. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!